Bien, entonces tenemos como único punto en tabla, continuar la discusión en general del proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica las normas de admisión escolar para garantizar la libertad de enseñanza, vinculación de apoderados con los proyectos educativos y entregar prioridad en la admisión a estudiantes bajo cuidados alternativos del Servicio Nacional de Menores y aquellos con necesidades educativas especiales permanentes. Tenemos como único invitado para entregar su opinión al proyecto de ley al investigador y académico señor Cristian Belay a través de videoconferencia. Entonces, si le parece, Cristian, como tenemos más tiempo y el único invitado, tener una media hora de presentación de su exposición como máximo, digamos media hora como máximo, y después abrir preguntas, comentarios, y en el fondo vamos a probablemente cerrar antes la sesión. Se ofrece la palabra. Yo había preparado un poco menos, pero vamos a ver, siempre cada uno de los temas se puede expandir y explicar mejor. Y agradezco la invitación y agradezco también especialmente la consideración a que la podamos hacer a distancia por videoconferencia, lo cual facilita a los que nos hemos puesto, no ahora la chaqueta de académicos de provincia, sino que estamos más bien volviendo al origen. Yo soy también de provincia y me parece muy bien que podamos hacer esta participación por video. Yo quiero compartir con los senadores y con las senadoras mi análisis del proyecto en cuatro secciones. Primero, quiero comentar algo sobre el contexto del sistema escolar chileno y su reforma para que entendamos el proceso en el que estamos. Segundo, quiero que entendamos mejor el SAE en sí mismo. El SAE fue una parte de una reforma mayor y creo que es importante volver a mirarla en ese contexto para que entendamos qué problema quería solucionar el SAE. Y en tercer lugar, quiero ir al detalle del proyecto de admisión justa, que es como vamos a ver en realidad un proyecto bastante, en la versión que está en el Senado. No voy a comentar, salvo marginalmente, la que sea. Eso por la comisión en la cámara. Entonces, en la versión que está en el Senado, en realidad es un proyecto bastante simple. Si uno lo mira, entonces nos va a tomar relativamente poco tiempo, creo yo, aunque podemos expandirnos. Y finalmente, quiero compartir también con la comisión y los senadores y senadoras, algunos hallazgos de una investigación reciente que estamos realizando, está en curso, sobre el SAE mismo y su implementación en varias regiones del país. También hemos conversado, diríamos, con familias, madres y padres en Chile. Así que tenemos algo que comentar sobre eso. Y a partir de eso, comentar un poco sobre los problemas que puede tener el SAE. Y entonces, en una disposición de corrección, de ajuste fino, que es el espíritu que el gobierno ha dicho que tiene respecto del SAE, algunas sugerencias que a partir de los hallazgos preliminares que tenemos, se pueden hacer. Esos serían entonces cuatro temas. Contexto, comprensión mejor del SAE, el proyecto de admisión justa y algo sobre qué correcciones, qué problemas hemos identificado en el SAE que se podrían intentar, al menos, abordar en un espíritu de ajuste fino. Primero, sobre el contexto. Creo que es bien importante entender que el SAE, en realidad, es un intento por regular, en el caso chileno, y voy a explicar que es distinto de los otros países en los que sistemas de admisión centralizados existen también para regular la agresión de los padres. En el caso chileno, el SAE fue visto como, fue presentado, fue legislado como un intento de regular las dinámicas más agresivas del mercado educacional imperante en la educación chilena. Esto es bien importante entenderlo. El SAE es un intento de regular las dinámicas más agresivas del libre mercado en la educación chilena. No voy a repetir nuestro diagnóstico, que ya es bastante conocido sobre el por qué decimos que Chile tiene un sistema orientado por el mercado. Creo que a estas alturas todo el mundo entiende bastante bien eso. Pero lo que es importante entender es que el SAE es parte de la reforma mayor de intento de controlar algunas de las dinámicas más agresivas, así las quiero llamar, para los que tenemos una visión crítica de esos efectos perversos, efectos no deseados del mercado, mal funcionamiento del mercado, si es que uno fuera defensor del mercado también, son imperfecciones del mercado, si usted no lo quiere, en esa visión. Y el SAE es parte de esa regulación, como la prohibición del lucro, como la prohibición del copago y como la creación de una nueva educación pública. Son todos intentos de disminuir las dinámicas más agresivas del mercado. Pero es importante entender que Chile, aún con todas estas reformas, aún con el fin del copago, fin del lucro, nueva educación pública y sistema de admisión centralizado, como el SAE, aún así Chile sigue siendo comparativamente y seguirá siendo un sistema básicamente que en términos comparados se catalogaría como orientado por dinámicas de mercado. En Chile va a seguir, sigue habiendo, no sabemos si va a seguir, pero sigue habiendo financiamiento vía voucher, que es la política emblemática de los defensores del mercado en el mundo, el sueño de los que defienden el mercado en el mundo. Sigue habiendo consideración en igualdad de oportunidades para las escuelas privadas de acceder al voucher. La única diferencia que introduce la nueva educación pública respecto a los servicios locales, no de las escuelas y los estudiantes. A nivel de escuelas y estudiantes, el voucher impera exactamente igual para públicos y privados. De nuevo, el sueño para cualquier defensor del mercado en educación en el mundo. Sigue habiendo financiamiento a proyectos confesionales y con ideologías particulares. Sigue habiendo libre elección de los padres, sin ninguna restricción de zona. Es una libre elección completa prácticamente de los padres en Chile. Y sigue habiendo la promoción de la competencia entre las escuelas por distintos mecanismos, incluyendo incentivos monetarios y también incentivos basados en el desempeño como las pruebas y los rankings. Entonces, es bien importante entender que aún con todas estas reformas tan discutidas en el gobierno anterior, Chile, en términos comparados, va a seguir siendo un modelo todavía de un sistema regido por dinámicas de la democracia. Lo digo de otra manera. El SAE, en muchos de estos países desarrollados que tienen la educación pública y otras formas de organización de la educación, como los países que en general usamos de referencia a los debates educacionales en Chile, el SAE sería considerado la introducción de dinámicas de mercado en educación. Porque el SAE sería una manera de regular y promover la libre elección de los padres, cosa que en muchos países está muy repetida o francamente no existe. El SAE sería considerado un instrumento de promoción del mercado, porque pondría a competir a escuelas públicas y privadas en la misma situación por la matrícula. Y la ley de inclusión sería considerada una reforma de mercado, porque promueve esta competencia a partir de un mejoramiento del voucher, por la promoción, por el reemplazo del copago. El copago era una limitación de las dinámicas de mercado, no una expansión, porque segmentaba el mercado. Pero uno se libera el copago y aumenta el voucher, aumenta la competencia en segmentos específicos de la población, voy a hablar sobre eso. Entonces, es bien importante entender que en Chile el debate educacional está tan corrido, vamos a decir, hacia la extrema derecha en educación en el mundo, que personas que defienden el mercado se permiten presentar un proyecto de ley todavía disconforme con un sistema que en realidad en el mundo sería considerado un modelo de educación de mercado con el SAE y la ley de inclusión completamente implementada. Segundo punto, ¿qué problema quiso resolver el SAE? Y acá voy a hacer otro comentario de contexto histórico. El SAE, en estricto rigor, el problema básico que quiere resolver, y digo esto porque en el debate público no siempre se ha dicho de esta manera, ni siquiera en las discusiones políticas. El problema básico que quiere resolver el SAE son las prácticas asentadas y masivas de discriminación respecto de familias y estudiantes que imperaban en Chile en la educación por décadas. El SAE no tiene, si uno lo analiza como política en estricto rigor, como política, por ejemplo, de desegregación. El SAE puede tener un efecto de desegregación, efectivamente, pero como política de desegregación sería una política muy tímida, una política suave de desegregación. Sabemos que Chile tiene un sistema escolar muy segregado, extremadamente segregado, lo hemos mostrado en nuestras investigaciones. En el mundo existe un catálogo de políticas para promover la desegregación de las escuelas. El SAE sería considerado una lidiana porque es una que se basa en la autoselección de los padres. O sea, al promover la elección, promueve la autosegregación, sino que promueve, entre comillas, sabemos que, por lo que acabo de decir, en Chile opera como un corrector, como un inhibidor de dinámicas de mercado, porque en Chile eran extremas. Estoy diciendo en el mundo, para ilustrar el análisis comparado. El SAE como política de desegregación sería considerado una política tímida de desegregación. Además, porque no tiene ningún otro componente activo de desegregación. En el mundo hay políticas de desegregación, políticas de cuotas, salvo la del 15% quizá, se podría considerar, pero también está basada en la autoselección. Hay políticas de cuotas, políticas de desegregación obligatorias, políticas de zona, políticas de inversión compensatoria. Nada de eso existe en el SAE. El SAE es simplemente una promoción de las dinámicas de autoselección. Yo creo que el SAE puede tener, como Chile es tan extremo en su segregación, nosotros hemos mostrado que si Chile tuviera zonificación y la gente fuera, las familias fueran principalmente a la escuela más cercana, Chile sería menos segregado en educación de lo que es hoy día. Porque educación en Chile segrega más que los barrios y las comunas. Entonces, en Chile, si uno controlara ese aspecto, tendría un sistema menos segregado. Termino entonces respecto del SAE. El problema principal del SAE no es resolver la segregación, el problema principal del SAE es resolver la discriminación, que es todavía, si uno lo quiere, un problema anterior al de la segregación. Un problema de derechos fundamentales de los niños y sus familias. Estoy enfatizando esto también porque me parece que en el debate público y quizá porque no todas las autoridades lo han seguido desde hace mucho tiempo, pareciera que los problemas de discriminación se estuvieran recién descubriendo. Yo quiero decir que yo antes de ser académico de la Universidad de Chile fui el encargado de educación de UNICEF por muchos años. Y desde fines de los años 90, UNICEF y otros organismos internacionales pusimos los temas de discriminación arbitraria de los niños, niñas y sus familias en el sistema escolar. Tuvimos campañas, después les puedo enviar los spots y los afiches si lo quieren, tuvimos campañas publicitarias en radio, televisión y prensa contra la discriminación en los procesos de admisión y en la expulsión de estudiantes. Quiero decir también que el país, por el Ministerio de Educación, durante los años 90 promovió tímidas pero específicas normas, no eran leyes en ese momento, normas para inhibir algunas de las prácticas más aderrantes de discriminación, como era la expulsión a las niñas que ya embarazaban a los niños por razones de orientación sexual o por razones estéticas, o porque sus padres no estaban casados o porque sus padres no los habían bautizados. Chile ha tenido prácticas que uno podría considerar aberrantes de discriminación en términos de los derechos de los niños y sus familias. En los años 2000 promovimos diálogos con los propietarios de las escuelas para que estas prácticas se terminaran por la vía administrativa, por la vía de la mediación principalmente y por oficios del Ministerio de Educación en sus oficinas de, en ese tiempo se llamaban de información, después se llamó 600.000 educos. Entonces, un conjunto de iniciativas para que, diríamos, entre comillas, por la buena voluntad, los proveedores de educación respetaran los derechos de los niños, niñas y sus familias y no los discriminaran. Todos esos esfuerzos fueron combatidos por los dueños de las escuelas, en algunos participaron tímidamente, algunos, pero la mayor parte de ellos fueron combatidos. Quiero contar una anécdota. Cuando asumió la ministra Elwin en el año 2000, estoy hablando, la primera entrevista que tuvo con el arzobispo de Santiago, el señor que ahora es muy famoso, el señor Esati, la primera entrevista que tuvo con el señor Esati, el señor Esati le pidió que retirara de las escuelas de Chile un folleto. Nosotros estábamos con el Ministerio de Educación promoviendo la información de los padres sobre sus derechos, los pocos derechos que tenían en ese momento, a la no discriminación en las escuelas. La conducta de los proveedores de educación en Chile ha sido sistemática en negarse a introducir elementos de no discriminación y mantener las prerrogativas de discriminación en los procesos de admisión y expulsión de estudiantes. Después se legisló, incluso al Tribunal Constitucional se llevaron algunas de estas iniciativas legales. Después se legisló la Ley General de Educación, dada esta falta de voluntad, entonces hubo que poner leyes. Y las leyes, por la evidencia que hemos visto, fueron burladas en la práctica porque era muy difícil implementarlas y los procesos de discriminación continuaron en el sistema escolar chileno. Entonces, ¿por qué llegamos al SAE? ¿Por qué llegamos a un sistema centralizado que si uno lo mira en su análisis, efectivamente, yo concuerdo, es desconfiado, sus normas son desconfiadas, desconfían de los proveedores de educación. ¿Por qué llegamos a este punto? Porque en dos décadas anteriores de denuncias y de intentos de menor intensidad regulatoria, los proveedores de educación continuaron aplicando prácticas discriminatorias sobre los niños y sus familias. Tanto es así que si uno revisa la discusión de la Ley de Inclusión, la verdad es que buena parte de la oposición a introducir, en este aspecto estoy hablando de la Ley de Inclusión, a introducir mayor regulación no discriminatoria en el fondo, vino de estos mismos sectores que llevan décadas defendiendo su libertad de gestión para discriminar a estudiantes y familias. Entonces, el problema central que quiere resolver el SAE es ese. Y cualquier modificación que se haga, creo yo, debiera al menos resguardar que respecto al problema central estamos avanzando o retrocediendo. O al menos no retroceder si uno quiere introducirle mejoras. Las mejoras tienen que ser para funcionar más eficientemente, sin perder en la garantía de derechos para los niños, niñas y sus familias, que Chile ha decidido avanzar. Si uno, de nuevo, mira el SAE como solución a los problemas de discriminación, con esto cierro el segundo punto, ya no estamos hablando del mercado ahora, estamos hablando de la discriminación de los derechos de los niños, consagrado en normas internacionales y en la legislación chilena. Si uno mira el SAE como un instrumento de política para disminuir los problemas de discriminación, la verdad es que el SAE es un instrumento bastante eficiente. Es una solución liberal, dentro de las soluciones posibles para la no discriminación. Se podían haber inventado otras, quiero decir, bastante más agresivas y sancionatorias respecto de los proveedores discriminatorios. Pero esta es una solución bastante eficiente, aunque si uno lo ve, es bastante liberal. ¿Por qué es liberal? Básicamente porque la manera en que intenta inhibir las prácticas discriminatorias de los proveedores es garantizando la libertad completa de elección de los padres, y en ese sentido es bastante liberal. Lo digo de otra manera, si uno observa sistemas equivalentes en el mundo, parecidos al SAE, hay otros criterios puestos en su funcionamiento que inhiben también la elección de los padres. No solo la discriminación de los proveedores, también la elección de los padres. Por ejemplo, sistemas en que uno tiene prioridad, también de elección centralizada, pero no tiene prioridad respecto a las escuelas en que vive más cercano, o uno más cerca, o uno solo puede elegir entre las escuelas de la comuna o de la zona escolar donde vive. Nada de eso tiene el SAE. El SAE no inhibe la elección de los padres. Es una solución liberal al problema de la discriminación de los proveedores. Y una política bastante tibia en términos de la desegregación. Por lo tanto, uno no entiende la oposición de aquellos que han defendido sus intereses, no la entiende, sino en la tradición de defender prácticas discriminatorias que en realidad no tienen otra justificación que los intereses de los propietarios de la escuela y no los intereses de los niños de sus familias. Voy al tercer punto. El proyecto de admisión justa. Me voy a centrar solo en tres aspectos del proyecto. Hay dos aspectos adicionales sobre los que no tengo competencias para opinar. Uno es la prioridad que se le da a los niños del SENAME y otro es la prioridad que se le da a los niños con necesidades educativas especiales permanentes, tiendo a solidarizar completamente con ambas normas. Más bien me preguntaría sobre la viabilidad y la eficiencia de su implementación, pero insisto, no tengo las competencias técnicas para comentar sobre eso. Así que aparte de saludar el hecho de que se incluyan criterios adicionales para las poblaciones más vulnerables o vulneradas, no tengo la capacidad de opinar sobre su implementación técnica. Me voy a concentrar en cambio en las otras tres modificaciones que el SAE hace. Perdón, que el proyecto hace. En este proyecto, no voy a hablar del proyecto de la Cámara de Diputados, en este proyecto hay tres normas. Uno es que se le da a las escuelas, a los propietarios de las escuelas, a los administradores de las escuelas, se le da la potestad para seleccionar, a grosso modo, al modo antiguo, a un 30% de su matrícula. Segundo, que se les da a los dueños de las escuelas la posibilidad de operar entrevistas durante todo el proceso hacia los padres y más información, más formas de información. Y, en tercer lugar, que se les da a los dueños de las escuelas la atribución de aumentar su cupo de estudiantes bajo nivel socioeconómico durante los procesos de admisión hasta un 100%. Si se dan cuenta, las tres normas lo que hace es dar más atribuciones, así lo he dicho, así es, a los propietarios de las escuelas. Es una norma, este es un proyecto de ley que básicamente está tratando de restituir e incluso dar más atribuciones y poder a los propietarios y gestores de las escuelas en desmedro de los padres, sus familias, por la regulación colectiva. Voy sobre el primer punto. El primer punto es muy simple. Hemos gastado increíblemente mucha tinta y espacio en el debate público sobre una cuestión que es muy simple. El proyecto lo que quiere, en esencia, es que en un 30% de las matrículas se vuelva grosso modo al sistema anterior a la regulación del SAD. O sea, se abre la puerta para que los establecimientos sean ellos aplicando sus criterios que acá se llama proyecto educativo institucional, pero ya hemos visto que lo acabo de reseñar, en la historia educativa de los últimos 30 años en Chile ese es un eufemismo, un eufemismo para para justificar prácticas discriminatorias. Entonces, con ese eufemismo se le da a las escuelas la atribución para discriminar respecto de postulantes que antes estaban en igualdad de condiciones. Es una evidente disminución de la igualdad ante la ley y de una evidente restricción a la libertad de elección de los padres que al mismo tiempo los promotores del proyecto dicen defender. Quiero aclarar un punto conceptual acá. El proyecto utiliza el lenguaje de la libertad de enseñanza para decir que este proyecto quiere expandir o garantizar mejor la libertad de enseñanza y la libertad de elección de los padres. En un estricto rigor lo que hace no es aumentar la libertad de enseñanza. Ya hemos visto que disminuye la libertad de elección de los padres porque donde antes yo podía elegir en igualdad de condiciones ahora quedo sometido al propietario de la escuela y sus criterios. Pero tampoco es un fortalecimiento de la libertad de enseñanza. Es un fortalecimiento de la libertad de gestión escolar. Eso es el proyecto. No de la libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza en Chile de nuevo está garantizada amplísimamente en la legislación y en la práctica. Ya lo acabo de decir. El financiamiento del voucher es igual para escuelas públicas y privadas incluso las confesionales. El sueño para los defensores de la libertad de enseñanza en el mundo. Y además curricularmente hay mucha autonomía para que las escuelas puedan presentar sus proyectos. En fin. Si tiene una larga historia si después quieren la podemos conversar desde fines del siglo XIX de fortalecimiento de la libertad de enseñanza. Este proyecto no fortalece la libertad de enseñanza. Fortalece la libertad de gestión de las escuelas en una dimensión. Prácticas que en el pasado reciente han sido denunciadas denunciadas e identificadas como prácticas de discriminación que son precisamente las prácticas que la legislación quiere inhibir. El propósito último si uno se pregunta ¿cuál es el propósito último de esta norma? En mi análisis esto ya es opinable en mi análisis el propósito último de esta norma es doble. El mecanismo ya lo acabo de decir es dar más poder a las escuelas y quitarle poder a las familias. Pero ¿cuál es el propósito último? El propósito último y tiene mucho que ver con la concepción popular de los que defienden el mercado en educación en el mundo y en Chile también. El primero es conformar comunidades educativas homogéneas. No voy a expandir sobre esto se ha discutido mucho ya. Hay personas que creen legítimamente que la educación es mejor en las comunidades homogéneas o segregadas. Los que defienden este proyecto lo que argumentan es que al menos en un tercio porque en realidad quisieran que fuese en el 100% al menos en un tercio la educación se pueda garantizar se pueda garantizar mayor homogeneidad en las comunidades educativas. O sea, no confían en la autoselección de los padres que el SAE promueve y en cambio confían más en la selección por los propietarios de las escuelas. Esta es una discusión larga en el mundo y en Chile podemos ir más sobre qué significa promover comunidades educativas homogéneas. En segundo lugar, el segundo propósito último de esta norma es facilitar la competencia por desempeño en las escuelas. Esto no es evidente, por eso dije que es mi interpretación. En Chile las escuelas han utilizado el mecanismo de la selección de estudiantes y selección de familias como parte voy a usar el lenguaje para que justamente se entienda la coherencia como parte de su modelo productivo de desempeño académico. En su función de producción los proveedores de educación chileno encontraron en el mecanismo de selección de estudiantes y familias uno de los mecanismos más eficientes para aumentar su posición en el mercado en este caso expresado en ranking de desempeño. De manera que los que promueven de manera que inhibir la discriminación respecto a estudiantes les quitó uno de los elementos con los cuales las escuelas en Chile competían. Tenemos mucha evidencia sobre eso también mi propia investigación y la investigación de muchos académicos en Chile y en el mundo porque Chile ha sido investigado en el mundo sobre el punto que estoy haciendo. Entonces dado que Chile continúa en una lógica de mercado como acabo de decir competitivo y que el desempeño sigue siendo muy importante en ese mercado efectivamente inhibir a los proveedores el proveerse de mejores insumos que son los estudiantes y las familias estoy usando la metáfora que le puede resultar chocante pero que es la metáfora precisamente para entender el asunto al proveerse mejores insumos de estudiantes y familias entonces los proveedores educacionales en Chile han mejorado espuriamente su posición en el mercado. El que defiende la competencia del mercado y cree en las dinámicas de eficiencia del mercado en educación debería estar en contra de esta norma porque esta norma algunos creemos que es parte de la explicación de por qué la educación en Chile no mejora bajo dinámicas de mercado porque hace que las escuelas compitan más por tener mejores insumos y no por tener mejores procesos de producción del aprendizaje insisto esto está muy documentado en Chile desde la década de los 80 no estoy hablando de nuestra propia investigación de los 2000 desde los años 80 ya hay evidencia sobre esto segunda entonces esa es la primera norma segunda norma las entrevistas flexibilizar las reglas de las entrevistas se entiende en el contexto que estoy diciendo se entiende claramente como un mecanismo para viabilizar este entre comillas mejor ajuste entre el proyecto educativo y sus postulantes como se podría viabilizar mejor la selección y autoselección si no fuera a través de las entrevistas en Chile de nuevo hay mucha evidencia sobre el modo en el lugar que ocupaban las entrevistas y las sesiones de juego en los niños más chiquititos y otras aplicaciones de instrumentos de selección en las dinámicas de discriminación en los procesos de admisión vuelvo al punto el principio de que las escuelas entreguen más información y las familias tengan más información para elegir es un principio defendible ¿por qué entonces en Chile queremos como ha dicho la ministra levantar una muralla entre las escuelas y las familias? porque la ley está construida toda esta normativa en la que el SAE termina toda esta historia legislativa está construida sobre una historia es una historia de la desconfianza la desconfianza construida sobre los proveedores de educación está basada en tres décadas casi cuatro de evidencias sobre su reticencia a inhibirse para discriminar estudiantes y en cambio más bien promover procesos discriminatorios entonces efectivamente yo estoy de acuerdo esta legislación es desconfiada y es desconfiada lamentable y penosamente porque todos los esfuerzos anteriores que se hicieron de buenos oficios de diálogos de mediación de normativas más blandas fracasaron porque los proveedores de educación buscaron siempre maneras subterfugios de continuar discriminando a los niños a las niñas y a sus familias siempre que les resultaron no deseables para su interés de manera que yo estoy de acuerdo la norma es desconfiada y ojalá el sistema escolar chileno avance hacia mayores niveles de confianza para que no tengamos que tener estas normas y estas reglas de desconfianza el problema en cambio de que las familias accedan a más información por su iniciativa voy a comentarlo en un minuto más es un problema que la ley actual ya tiene resuelta último aspecto del proyecto de admisión justa del Senado que voy a comentar la vulnerabilidad el aumentar la atribución para que los proveedores de educación puedan darle prioridad a los estudiantes de bajo nivel socioeconómico hasta un 100% de sus moléculas esta norma en el contexto que acabamos de decir es claramente contraria al propósito blando de desegregación del SAD si el SAD acabo de decir que era una política suave muy suave de desegregación introduciendo esta norma estimula la segregación esto es un incentivo explícito a la segregación de manera que cualquiera que esté en contra de la segregación debería estar en contra de esa norma también si uno mira bien la manera en la que está redactada esta norma esta norma uno la puede hermanar con otra filosofía que también se vincula con la cuestión del mercado basado en el desempeño que antes estuve explicando con la filosofía de los incentivos los incentivos monetarios y de desempeño los mismos que promueven esta norma promovieron la idea de que los municipios que tenían entre comillas buen desempeño no se desmunicipalizara la educación y no pasaran a la nueva educación pública los mismos que promueven esta norma en la cámara acaban de poner un proyecto que se acaba de rechazar para promover que los colegios que tienen alto desempeño puedan discriminar por desempeño académico previo de los estudiantes ¿qué estoy diciendo con esto? hay una filosofía común usar el mecanismo del sistema de aseguramiento de la calidad o sea la evaluación de desempeño del CIMSE usarlo como un incentivo para premiar a los proveedores de educación y el premio ¿en qué consiste? librarse de las reformas si a usted le va bien señor alcalde le dejamos la escuela lo libramos de la nueva educación pública si a usted le va bien señor de desempeño alto académico lo libramos de no discriminar a los estudiantes puede seleccionar a los de mejor desempeño si a usted le va bien lo libramos de tener que recibir a todos y tener una escuela heterogénea usted puede recibir estudiantes más pobres que vienen con un incentivo monetario ya lo sabemos que la ley introdujo entonces es francamente una manera velada de oponerse a las reformas y ni vamos a las reformas si no podemos para todos antes al menos para el 30% ahora al menos para los que tienen buen desempeño es la misma lógica de usar el sistema de ranking de desempeño como un distribuidor de incentivos y además en el caso de los niños de menor nivel socioeconómico agregado el incentivo económico porque la CEP en sus dos modalidades originalmente y además dentro de la ley de inclusión es un incentivo para que los proveedores de educación privilegien a los estudiantes de menor nivel socioeconómico es un incentivo económico voy a decirlo de otra manera menos críptica y mucho más cínica se dice que habría proyectos educativos con vocación para educar a niños de menor nivel socioeconómico exactamente esa vocación en Chile despertó con la subvención escolar preferencial o sea con los incentivos económicos la vocación de los proveedores privados por educar a los sectores más pobres nació en términos masivos se expandió con la CEP y ahora se quiere incentivar con la ley de inclusión de hecho se aumentan los recursos de los niños más pobres asociados al voucher de los niños más pobres y ahora se quiere convertir eso en un incentivo digámoslo en inglés si quieren siguen el dinero sigan el dinero y van a saber dónde están los intereses el sistema escolar chileno previo a la CEP tenía una certificación clara los proveedores privados no se interesaban en los niños de menor nivel socioeconómico posterior a la CEP han comenzado a abrir ese nicho de mercado la CEP es un voucher de incentivo para que los proveedores privados que no se interesaban en los sectores más pobres que estaban entre comillas recluidos en la educación pública se interesaran en ellos y esta norma lo que quiere es avanzar más en esa dirección con los incentivos económicos y de competencia de mercado que existen en Chile esta norma es grosísima termino mi exposición cuarto punto algunos problemas del SAE y nuestra evidencia preliminar sobre ellos para no pasarme los 30 minutos podemos conversar más sobre esto nuestra investigación es todavía está en curso pero quiero compartir con ustedes algunos hallazgos básicos que creo que son muy importantes tener en cuenta en esta discusión nosotros hemos investigado la aplicación del SAE entrevistando familias directivos de escuela y funcionarios del sistema en cuatro regiones la doce la cuarta la sexta y la décima entonces tenemos una muestra muy amplia de entrevistas a familias y a actores lo primero que tengo que decir antes hicimos nosotros una investigación sobre elección de escuelas y que conocemos bastante cómo opera la dinámica de elección de escuelas y lo primero que hay que decir es que la dinámica de elección de escuelas y de selección de familias por las escuelas en Chile son prácticas muy asentadas que tienen muchas décadas y que se fueron refinando en miles de interacciones entre familia y escuela que no se van a cambiar de la noche a la mañana porque haya un SAE el SAE inhibe las prácticas pero las personas obviamente algunas añoran otras no pero todas sienten la diferencia entre la nueva la nueva regulación y las antiguas prácticas y ahí se produce un choque que si es que el legislador y los políticos tuvieran interés lo que harían es educar y darle tiempo a madurar a esa nueva relación que se tiene que producir que obviamente es muy distinta a la lógica de las prácticas iguales digamoslo de otra manera el sistema anterior es de las personas y en sus prácticas y por lo tanto es muy esperable que se produzcan muchos choques entre ambas y en vez de tener una reacción histérica de hay problemas uno debería estudiarlas con concentración y tratar de ver cuáles de ellas requieren más educación mejores formas de implementación antes de simplemente decir hay que revertir esto segundo hallazgo hay una enorme desinformación entre las familias y también entre el sistema entre los directivos escolares la capacidad no, no la capacidad la comprensión de este sistema es compleja es muy compleja además de ser muy distinto del sistema antiguo es muy complejo entenderlo la gente tiene muchas confusiones después podemos expandir sobre eso las personas todavía creen que la dirección tiene algo que ver con en que uno vive tiene algo que ver con la asignación en las prioridades las personas no entienden cómo opera el mecanismo de las prioridades las personas no entienden la relevancia no todas por supuesto la relevancia de la cantidad de postulaciones incluso el orden en que están las postulaciones tampoco es evidente la manera en que opera con el mecanismo de asignación las personas para las personas lo más relevante al final es la especie de modernización tecnológica que el SAE supone la gente no dice bueno ahora se postula por internet como muchas cosas se hacen por internet entonces el solo hecho de tener que subirse al carro de la computación digámoslo así es para muchos el problema central y por lo tanto la cuestión de admisión aparece y lo que nosotros documentamos es una tremenda cantidad de entre comillas errores en la postulación en la manera en que las familias postulan errores respecto de lo que las familias nos están diciendo o sea las familias a veces nos dicen una cosa y después les preguntamos cómo postularon y efectivamente hay muchos errores respecto a lo que quería hacer entonces si uno quiere fortalecer el SAE lo primero que tiene que hacer es una campaña de información y de educación a todo el sistema escolar con más agresividad si esto fuera importante nos dice la gente esto saldría en la tele estaríamos recibiendo mucha más información y la verdad es que yo me enteré por suerte me enteré por casualidad me dijo una vecina vi a mi hermana que lo hizo en fin respecto a este punto por ejemplo muchas familias nos han dicho que no se puede ir a pedir información a las escuelas cuando en realidad la ley no prohíbe ir a pedir información a las escuelas muchas familias nos han dicho que han ido a las escuelas y que en las escuelas les han dicho que está prohibido dar información y que tienen que todo está en la web o tienen que ir al Ministerio de Educación entonces la desinformación el desconocimiento están a la base de muchos de los problemas de funcionamiento del SAE el SAE supone a gente muy educado muy racional muy consciente de sus intereses de sus preferencias y muy consciente de cómo funciona el sistema la confusión y la falta de información o la desinformación interesada lo que hace es minar no solo la eficiencia del SAE minar el derecho a la igualdad de oportunidades de los niños y sus familias porque las familias que se confundan las familias que son desinformadas entonces van a tener una postulación equivocada respecto a sus preferencias y por lo tanto estamos lesionando su derecho a postular y participar en el sistema en igualdad de condiciones desinformando a una familia lo repito y disminuimos el derecho a la igualdad de oportunidades de sus hijos e hijas cierro entonces mi presentación si uno quisiera mejorar el SAE habría muchas cosas que hacer la primera es informar mejor a las familias y al sistema escolar fiscalizar mejor el funcionamiento de esto no puede ser que una escuela diga le tengo que cerrar la puerta porque me prohibieron decirle nada de mi escuela no es así también uno puede discutir sobre las prioridades las prioridades si uno mira los sistemas equivalentes en el mundo las prioridades se discuten permanentemente como las dos que se están introduciendo ahora en este sistema uno podría discutir otras por ejemplo en muchos sistemas tipo SAE en el mundo la distancia con las escuelas es considerada un criterio de prioridad no de obligación pero de prioridad finalmente también hay una cuestión de simplificación de los mensajes que se dan voy a dar un solo ejemplo porque ya estoy sobre el tiempo voy a dar un solo ejemplo para la familia es muy confuso esto de que si hay muchos postulantes bueno y además por la manera en que se ha hecho el debate público desde el verano hasta acá más confusión hay todavía de cómo opera cuando hay más postulantes que vacante en una escuela pero el SAE introdujo una práctica sobre eso que es que cuando la familia está haciendo una postulación que es riesgosa porque le dice mire usted está postulando solo a escuelas de alta demanda entonces mejor agregue más escuelas muchas familias malinterpretan eso y dicen ah mira es evidente entonces que sí es importante el orden en que uno postule es mejor postular el lunes que el viernes porque los que postularon el lunes tienen más prioridad que los que postularon el viernes al que el sistema le dice mire usted está postulando a puras escuelas con alta demanda la comprensión de las familias de la cuestión de que hay 10 postulando para un solo cupo es una cuestión que las familias chilenas pueden entender si se les explica bien nosotros hemos entrevistado a los funcionarios y los funcionarios del SAE nos dicen también mira las familias vinieron muy frustradas porque ¿por qué no quedó en la escuela que postuló? mostrarle y decirle mire señora lo que pasa es que aquí había 30 cupos 100 postulantes ya el solo hecho de darle esa información disminuye la frustración y la sensación de injusticia que muchas familias tienen pero si lo que hacemos es jugar a continuar desinformando lo que hacemos es aumentar esa frustración y esa falta de comprensión del sistema entonces y por último si uno quiere expandir la libertad de elección de las familias terminemos de inmediato con el financiamiento compartido el financiamiento compartido sigue siendo un mecanismo de discriminación y de disminución de la libertad de elección de las familias todos los que estén interesados en aumentar la libertad de elección de las familias deberían apurar el término del financiamiento compartido que ya sabemos la ley de inclusión se disminuyó su ritmo de término entonces sería mucho más simple el sistema así que todas las escuelas fueran gratuitas y promovería mucho más la libertad de elección para aquellos que dicen que defienden la libertad de elección de las familias lo dejo ahí habría más sugerencias específicas pero creo que ya se entiende más o menos el espíritu del tipo de correcciones que habría que hacer al SAE antes de intentar revertirlo y simplemente tratar de que en porciones de él volvamos al sistema antiguo de discriminación de las familias y sus hijos e hijas por parte de las escuelas muchas gracias muchas gracias al académico investigador Cristian Belay por la completa presentación se ofrece la palabra preguntas comentarios al investigador por mientras yo adelanto una pregunta vamos a recoger varias preguntas y comentarios luego le damos la palabra para responder en su presentación usted hizo menciona que en el mundo existe una especie de catálogo de políticas de desegregación en el fondo combatir la segregación escolar y usted también mencionó que el proyecto del SAE sería una política digamos más bien antidiscriminación una política liviana en ese sentido más de una solución liberal digamos de regulación del mercado pero ¿qué recomendaciones porque me parece que este es uno de los aspectos centrales de nuestro sistema educativo tan altamente segregado qué recomendaciones haría usted de políticas públicas para el caso chileno de desegregación eso por un lado y por otro lado en su investigación más cualitativa tal vez con apoderados familias ha encontrado en el fondo la percepción esta percepción de por un lado el mérito el mérito de la familia el esfuerzo de las familias por movilidad social en el sistema educativo por por buscar en el fondo salir o superar un cierto estrato social o socioeconómico en el fondo a través de la educación poder en el fondo todo el tema de la movilidad social y esa percepción más cultural en el fondo del esfuerzo personal el esfuerzo familiar el mérito para la movilidad social si pudiera ser una relación de aquello también por mi parte esas serían las preguntas de consulta se ofrece la palabra senadora ya no aprobó usted senador Quinto nos junto con agradecer al investigador cristian ve ley por su no solo por su participación en esta en esta sesión sino por su larga y dilatada experiencia en favor de hacer un sistema educativo más inclusivo quisiera preguntarle porque él de alguna forma dijo que en estas iniciativas así como en otras se utiliza un lenguaje que no necesariamente corresponde finalmente a la letra y al espíritu del proyecto de ley por ejemplo se dice salacuna universal cuando en realidad no es ni universal y es más bien un negocio más para las AFP o las compañías de seguro o se dice en este proyecto libertad de enseñanza y de elección a los padres cuando en el fondo tal como usted lo ha demostrado significan más poder para los dueños de establecimientos educacionales y no de las propiedades familias pero a raíz de este lenguaje que se utiliza que no da cuenta finalmente de lo que se busca con el proyecto de ley puede parecer para algunos hasta noble que se incorporen por ejemplo criterios de prioridad para estudiantes con necesidades educativas especiales sin embargo nosotros escuchábamos a fundaciones como la fundación Mis Talentos en donde lo que ellos han expresado es que el riesgo que tiene precisamente esta indicación es retroceder respecto de la segregación es decir va en la lógica de constituir comunidades homogéneas entonces niños con necesidad educativa especiales que estén solo con niños con necesidad educativa especiales entonces se presenta de otra manera y se dice mire van a ir preferentemente a los colegios que tienen pie que es una proporción muy pequeña de establecimientos educacionales cuando se implementa el SAE lo que dice es que elimina esa barrera y efectivamente le entrega la facultad a la familia de postular a sus hijos a otros establecimientos y lo que dice la ley es que aquellos colegios que seleccionan finalmente niños con necesidad educativa y no tienen programa de pie van a contar con el apoyo de la administración para implementar eso lo dice la ley actualmente y por lo tanto esta indicación que hoy día se busca con este proyecto es volver a la lógica de tener comunidades segregadas comunidades homogéneas niños con necesidad educativa especial estudiando con niños con necesidad educativa especial y eso no nos habla de un modelo de inclusión que es lo que debiera estar presente en nuestro sistema educativo gustaría preguntarle al respecto desde esa mirada cuál es su opinión respecto de este punto Bueno, muchas gracias presidente también agradecer a don Cristian por su completa exposición porque la verdad que cubre distintas áreas de lo que es este proyecto y de lo que ha sido también la discusión en lo que se conoce como admisión justa que hoy día por lo demás se va a centrar la atención en lo que ocurre en esta comisión a raíz de lo que ocurrió en la cámara no necesariamente lo que ocurre en la cámara tiene por qué traducirse de la misma manera acá en el Senado son discusiones distintas son proyectos distintos y estoy seguro que los señores senadores y señoras senadoras van a hacer vamos a hacer una discusión en el mérito de cada uno de los elementos por eso es tan importante contar con elementos bien objetivos en esto y dejar de lado las caricaturas dejar de lado las campañas de desinformación y todo aquello que claramente no contribuye y que se aleja de la discusión de fondo sustantiva educación que claramente yo siento que hace ya mucho rato en Chile no la estamos haciendo en relación al tema de la desinformación y particularmente a esta discusión de cuánto de lo que hay que corregir del SAE es de orden legal y cuánto es de orden administrativo yo recuerdo que el año pasado debe haber sido abril del año pasado la ex subsecretaria Quiroga nos hizo la advertencia de que había un conjunto de elementos de orden administrativo que se habían dejado de hacer la verdad que no sé qué tan en serio nos tomamos esa advertencia sí recuerdo que en una sesión de esta comisión nosotros se lo planteamos al ministro Varela en su oportunidad cuidado aquí más allá de los cambios necesarios que un gobierno nuevo tiene que hacer pero se han desvinculado exactamente a todos los encargados en cada una de las regiones del país de llevar adelante los procesos de información había toda una metodología una carta respecto a lo que había que hacer especialmente los primeros seis meses bueno antes de que se iniciara el proceso propiamente tal cuánto de eso la pregunta concreta don Cristian cuánto de eso puede haber influido en el problema que hoy día tenemos que es real hay un porcentaje será un 15 será un 18% de estudiantes y su familia usted ha dado también algunas explicaciones de por qué ha ocurrido eso pero tenemos que hacernos cargo de un porcentaje de personas que están con una frustración claro más allá de que solo vemos ese 18% no vemos ese otro ese otro 78% que quedó en alguna de su preferencia y que entiendo que está muy por sobre cualquier otro país en Latinoamérica en fin por un lado eso cuánto es de orden administrativo cuánto es de orden legal cuánto la desinformación nos afecta y nos lleva a postulaciones por tanto equivocadas y por último hay un elemento también para mí nuevo que usted planteó esto de la CEP que la CEP podría estar incentivando que proveedores se empiecen a concentrar en aquellos espacios donde hay mayor presencia de niños vulnerables qué hacer hemos tenido algunas modificaciones yo no sé si la última fue el ministro la vino ministro o una posterior de modificación la CEP hay varios municipios en Chile que dicen que tenemos 500 millones guardados que no los podemos usar y municipios no muy grandes qué sugerencia haría de modificación alguna de las categorías en las cuales hoy día se distribuyen los recursos CEP en los establecimientos gracias gracias presidente agradecerle al profesor Belay yo tengo dos consultas una es que él planteaba al principio respecto a las materias como la priorización de los niños del Sename y también la priorización de los niños con necesidades educativas especiales que él estaba de acuerdo la semana pasada nosotros tuvimos una conversación acá con la organización creo que era talentos no me acuerdo talentos mis talentos respecto a los niños con necesidades educativas especiales en cuanto a que el proyecto lo que hace es darle prioridad a los niños con necesidades educativas especiales en los establecimientos que tengan pie y se dio una conversación en torno a si es que esto estaba bien así porque en el fondo los colegios estarían más preparados porque tienen pie pero la organización mis talentos planteaba que la mejor opción era dejar siempre priorizado a los niños con necesidades educativas especiales independientemente de si es que el colegio tiene o no tiene pie y la argumentación de la organización mis talentos fue que los papás toman una buena decisión para sus hijos y por lo tanto van a elegir un colegio que tiene las capacidades para hacerse cargo de los niños con necesidades educativas especiales independientemente de si es que tienen o no tienen pie me gustaría saber qué opina usted respecto a dejar siempre priorizado a los niños con necesidades educativas especiales independientemente si es que el colegio tiene o no tiene pie y si es que usted considera que estas dos materias entiendo que con las otras no está de acuerdo me queda claro pero si es que estas dos materias con las que entiende usted si estaría de acuerdo son materias relevantes para legislar gracias presidente bien hartas preguntas hartos comentarios ahora le ofrecemos la palabra ya si es el último punto de la sesión le ofrecemos la palabra al señor Cristian Belay muchas muchas gracias gracias por las preguntas y los comentarios voy a ir en orden porque las apunté en orden para que vayamos no se quede ninguna afuera me pregunta el senador presidente si es que que otras políticas de desegregación se podrían hacer en Chile esto en realidad en Chile hasta no hace nada muchos académicos y líderes de opinión ni siquiera estaban convencidos de que Chile era un sistema altamente segregado hubo que mostrar mucha evidencia hasta que ahora ya al menos nadie niega que Chile es un sistema muy segregado y ahora la pregunta entonces es cuáles son sus causas y si es que las causas las podemos modificar o no Chile no ha hecho ese debate explícitamente no hemos tenido una conversación estamos recién en el proceso de convencernos de que efectivamente somos muy segregados y si segregarse o no por nivel socioeconómico es un problema o no hay personas que no que no consideran que la segregación sea un problema o que creen que la segregación no se puede resolver entonces es mejor no preocuparse de ellos de manera que antes de solo ir al catálogo de políticas yo diría que el país está recién iniciando este debate el debate de la segregación en sí mismo yo sé que hemos conversado algo de eso a propósito de la ley de inclusión pero quiero insistir en el punto de que no se le puede pedir a la ley de inclusión que sea una ley de desegregación dado que sus mecanismos son livianos yo creo que digo livianos no el sentido lo estoy diciendo en el sentido técnico no son directamente vinculados a la desegregación yo creo que sí podría tener un efecto de desegregación yo creo que lo va a tener pero insisto que como está basado en la autoselección no va a ser tan no va a ser completa la resolución del problema ¿cuáles son las otras causas entonces? nosotros hemos identificado aparte de la segregación residencial hemos identificado al menos tres causas más una es el cobro eliminar el copago por eso hablé del copago el copago no está eliminado eliminarlo completamente debería contribuir a la desegregación el sector más segregado en Chile de todas maneras es el que paga completamente su educación el sector de las escuelas privadas pagadas ¿qué hacer con ese sector y cómo inhibir su autosegregación es una discusión de política en el mundo muy compleja no es fácil introducir políticas que inhiban la autosegregación de los que tienen más recursos sin embargo uno al menos podría hacer políticas que le hagan costoso segregarse autosegregarse ¿qué quiero decir con esto? por ejemplo Chile tiene varias legislaciones que incentivan el gasto privado en educación exenciones de impuestos etcétera uno debería eliminar todos esos mecanismos todo mecanismo que facilite el gasto privado en escuelas subvencionadas o en escuelas privadas pagadas o universidades privadas pagadas que se autosegregan uno debería inhibirlo y en el resto del sistema lo otro que hemos visto que causa la segregación en Chile es la competencia de mercado entre las escuelas yo expliqué la dinámica de competencia entre las escuelas la dinámica de competencia entre las escuelas va a continuar en Chile se va a quizá inhibir con el SAE pero no va a desaparecer voucher ranking elección de escuela y financiamiento y competencia y de regulación de la oferta continúa la ley de inclusión lo que hizo fue introducir un tímido un tímido artículo para regular mejor la oferta a nivel local se eliminó la motivación de lucro era también el principal promotor de la privatización y la privatización está vinculada con la segregación pero no se reguló bien la oferta a nivel local nosotros también hemos mostrado que mientras más libertad de creación de escuelas a nivel local haya y haya por tanto sobre oferta de escuelas mayor va a ser la segregación entonces uno debería si quisiera desegregar estoy hablando de las políticas institucionales inhibir la competencia entre las escuelas inhibir también la creación de regulada de ofertas en el territorio y la diferenciación por tanto promueve la idea de diferenciar más las escuelas finalmente claro también uno debería tener políticas activas de igualación de la oferta desde el punto de vista de la demanda para las familias es muy evidente que hay escuelas que son cuidadas escuelas que sus gestores son preocupados y escuelas que están abandonadas escuelas que los gestores no les interesa y que los problemas de convivencia incluso seguridad de los niños son un problema dentro de ese ranking las escuelas municipales las administradas por la municipalidad están en la peor situación en promedio en general son percibidas por las familias como lugares cuyo propietario cuyo administrador no es responsable no se preocupa de la seguridad no se preocupa de la calidad no se preocupa de las buenas condiciones de educabilidad y entonces mejorar diríamos la oferta de escuelas para que no sea el miedo a la seguridad o la calidad de los baños o si es que la reja va a estar cerrada o no lo que motive la elección de los padres o sea pretender que esos son los mecanismos virtuosos de elección de los padres en qué escuela el niño está seguro en qué escuela se hacen clases en qué escuela los baños están limpios en qué escuela se cierran las rejas pretender que ese nuestro dinamizador del mercado es francamente bien triste entonces uno debería y esa escuela por supuesto todos los padres quieren no estar ahí ninguno de nosotros quisiera estar ahí entonces todo lo que sea poner un piso mínimo y voy a llamar de dignidad no voy a hablar de calidad de dignidad y de responsabilidad en la gestión de las escuelas de todas las escuelas también debería ayudar a que no existan escuelas tan rechazadas que nadie postula en ese sentido por ejemplo la nueva educación pública debería ser fortalecida estamos en otras comisiones y otra discusión pero cuál es la prioridad que el gobierno y el país le está dando a la implementación rápida sin titubeos sin dobles discursos sin ambigüedades a la nueva educación pública para que las escuelas públicas sean seguras atractivas y entonces no promuevan la autosegregación de los padres esa es otra pregunta y finalmente uno debería tener también políticas compensatorias por ejemplo el propio SAE podría servir para identificar las escuelas que los padres no quieren que no reciben postulaciones y uno debería hacer estudios en el Ministerio de Educación y en la Academia por qué los padres no quieren ir a esas escuelas comprender esas razones y tratar de mejorar las escuelas que están en esa situación para que la demanda no se concentre en algunas pocas escuelas yo quiero decir que por ejemplo yo conocí el sistema de Cambridge en Cambridge era exactamente el uso que se sigue en Cambridge Estados Unidos donde existe un sistema de elección controlada y existe un sistema centralizado de admisión y ellos cuando explicaban el sistema dicen mira la elección de los padres nos sirve también para saber a qué escuelas tenemos que ponerle más recursos porque si hay una escuela si vemos que la elección se está desbalanceando y hay escuelas que los padres no quieren ir vamos ahí y tratamos de ayudarla para que en la próxima elección más padres quieran ir ahí entonces el mismo SAE podría dar información antes hemos usado la misma lógica con el CIMSE la escuela que tienen bajo CIMSE a ver si se les da más recursos en fin políticas compensatorias para que el sistema no se desbalance en términos de la calidad de la responsabilidad y de la dignidad de educación que le ofrecen a los niños y a sus familias finalmente en el mundo también se discuten muchas políticas sobre los padres que uno debería limitar la elección de los padres y debería tener desegregación forzada en general estas políticas son menos recomendadas porque son mucho más polémicas mucho más difíciles de implementar mucho más conflictivas estoy hablando por ejemplo de cuando se toman a los niños en buses para desegregar obligatoriamente la escuela o cuando se le dice a la familia usted tiene que ir a esta escuela no puede ir a esta otra son políticas que también podrían ayudar a la desegregación pero en general en el mundo muestran que despiertan muchas resistencias sin embargo educación a las familias valoración de los contextos de diversidad apoyo a los profesores y a las escuelas para que gestionen bien la diversidad y que la diversidad sea vista como un valor y no como un problema como estos proyectos promueven y como parte del discurso que hemos visto en la prensa promueve la idea de que es mejor autosegregarse arranque de donde pueda hay escuelas de las que es mejor no ir hay escuelas solo para los seleccionados y bien portados bueno todos esos discursos lo que hacen es consolidar una idea de que es mejor segregados que juntos a nivel de la demanda creo yo que la mayor parte de las familias chilenas no tienen una intención explícita de autosegregación lo que quieren es seguridad buena educación y un trato respetuoso para sus niños y sus niñas y si uno garantizara todo eso en todas las escuelas probablemente también tendría un efecto en la desegregación ahora por el lado de la demanda que es el más difícil de instrumentar políticamente que segunda segunda pregunta presidente yo no me quise referir explícitamente a la cuestión del mérito porque quise reservar ese análisis para la discusión del proyecto que está que ha sido rechazado en la comisión pero de la cámara de diputados en donde se ha discutido sobre la cuestión del mérito y se ha argumentado sobre eso así que efectivamente nosotros en nuestra investigación hemos visto mucho sobre eso daría para una sesión completa voy a decir solo dos cosas sobre la cuestión del mérito y la promoción social vía educación entendiendo que es un tema mucho más complejo que las familias buscan movilidad social a través de la educación decir eso como una novedad a esta altura es como descubrir América o decir que uno descubrió la ley de gravedad el sistema escolar en las sociedades modernas se ha promovido y consolidado entre otras razones durante el siglo XX no tanto el siglo XIX durante el siglo XX para promover la movilidad social y la certificación en los puestos de trabajo la gente quiera mejorar las oportunidades de vida de sus hijos o de sí misma a través de la educación es una cuestión extraordinariamente conocida no entiendo por qué aparece en nuestro debate como que acabamos de descubrir la pólvora de que las familias quieren mejorar las oportunidades de vida de sus niños y niñas a través de la educación la pregunta de política no es esa la pregunta de política es cómo se distribuyen las oportunidades de manera más justa para que todos los niños y niñas puedan desarrollar el máximo de sus capacidades en general en sus intereses vocacionales artísticos todos sus intereses y también en la dimensión que puede afectar sus oportunidades de vida del mercado de trabajo en ese aspecto el sistema escolar chileno está completamente al debe en términos en términos de su influencia en la movilidad social es muy baja en términos comparativos los estudios muestran que Chile tiene una movilidad social muy baja es solo en algunas fronteras de clases y en general es muy reducida a nivel de largo alcance la movilidad intergeneracional en Chile operada a través de la educación como a través de otros medios también es muy baja entonces Chile tiene un problema con garantizar una justicia social diríamos a través de la educación mucho más amplia que el problema de la elección vía SAE pretender que la discusión de las oportunidades en este aspecto se resuelven con unos algoritmos en el SAE es francamente no entender nada del problema gigantesco de inequidad social y justicia que hay en el país respecto de cómo se promueve la movilidad social y como se ha dicho acá la diversidad social de las elitos hay evidencia incluso de que los sectores de elite en Chile les da lo mismo los desempeños educativos de los egresados y prefieren a sus familiares amigos vecinos o sus propias redes le llaman capital social para que suene o en inglés se puede decir social capital para que suene como mejor pero en realidad lo que es es discriminación y cierre social de la elite a pesar de tener buenos desempeños académicos los egresados que no vienen de la elite entonces tampoco es que la educación puede romper por sí misma si es que uno tiene otro mecanismo de exclusión en la sociedad chilena entonces la discusión sobre movilidad social con esto quiero decir es mucho más amplia que simplemente discutir si es que hay un 5% un 10% en no sé qué algoritmo de no sé qué sistema de admisión escolar las familias las familias lo que encuentran en la educación es un sistema extraordinariamente estratificado y segmentado Chile es un sistema muy estratificado y segmentado ya quiero decir que la principal segmentación no es la social es curricular Chile tiene la mitad de su sistema una proporción muy importante en los sectores pobres mayoritarios de educación técnico profesional a mí me llama mucho la atención la gente que habla de Alemania el proyecto de la Cámara de Diputados cita el caso alemán como un caso en que el desempeño se toma en cuenta desde niños muy pequeños sí el caso alemán es conocido en el mundo por su desigualdad promovida desde muy temprana edad y es siempre usado como uno de los paradigmas de la desigualdad institucionalizada en los sistemas escolares a través del desempeño vía canalización algunos a la capacitación laboral y otros a la universidad ese es el modelo que está citado en el proyecto de ley que está en la Cámara como el modelo al que tenemos que ir Holanda sigue ese mismo ejemplo son sistemas en el mundo considerados segmentados Chile tiene también un sistema segmentado no tan segmentado como el alemán en este aspecto pero es segmentado también sobre eso está la segregación social sobre eso está la segregación por copago y por pago todas esas barreras son extraordinariamente fuertes de manera que el problema principal de la canalización vía mérito o vía elecciones de los padres es muy secundario en esta discusión respecto de esa otra que es mucho más estructural calidad generalizada segmentación institucionalizada segregación por política y por ingresos no sé cómo más decirlo si aún así alguien quiere que el sistema del SAE ayude a resolver o al menos no exacerbar ese problema uno debería promover una buena comprensión de la motivación educacional de los niños y sus familias la mayor parte de los niños y las familias en Chile se motivan y quieren aprender más el problema de los niños que no tienen motivación o que no hacen su mayor esfuerzo es un problema pedagógico un problema de los profesores de las profesoras de cómo motivarlos y enseñarles mejor no es un problema de distribución de oportunidades y decir mire como usted no es motivado se va a ir a otra escuela entonces lo vamos a hacer llegar allá porque no se motivó pretender que por la vía de la canalización de los niños en edades tan tempranas como en séptimo básico uno va a resolver el problema de que hay unos que no se motivan mucho francamente a mí me parece equivocado como política educacional y la otra cuestión que uno ve de las familias es que muchas de las familias consideran mérito cuál era el mérito y con esto voy a terminar porque insisto podríamos estar todo el día conversando sobre cuál es el mérito que muchas familias dicen claro los niños y su esfuerzo por supuesto pero también muchas familias consideran mérito el que los papás están dispuestos a levantarse temprano ir a hacer una cola pasar la noche frente a la escuela ir a 10 entrevistas de la escuela someterse a todos los procesos de admisión demostrar sus credenciales de buena familia de buen comportamiento de bien educados a los niños de que no va a ser problema el mérito de ser seleccionado que el sistema anterior promovió es ese tipo de mérito perverso tratar de capitalizar respecto de esa visión del mérito yo lo considero francamente que no contribuye a una mejor educación y a una mejor relación de la familia con la escuela qué triste un sistema escolar que ha convencido a la familia de que es meritorio tener que dormir afuera del colegio para esperar un cupo en la escuela y después qué triste es tratar de capitalizar eso y exacerbar la frustración de las familias que o no durmieron toda la noche fuera de la escuela o llegaron tarde porque tuvieron que dormir en la esquina y no cerca de la reja la comprensión respecto del mérito la estoy haciendo en términos sociales no quiero ir a la cuestión más técnica que se discutió del mérito en la cámara porque eso es otra discusión si podemos o no identificar el mérito y toda esa otra discusión la respuesta es no pero daría para una discusión más larga qué hacer con eso entonces como distribución de oportunidades en este proyecto hasta donde yo entiendo eso no tiene ninguna ninguna relevancia finalmente lo que las familias tienen y esto lo combino en nuestro estudio actual sobre el SAE pero también en los estudios anteriores sobre la elección de escuela es masivamente en Chile la percepción de que las oportunidades reales que tienen para sus hijos son muy pocas y esto es una de las paradojas de nuestro mercado escolar tiene sobre oferta tiene libre creación de escuelas tiene tremenda libertad de gestión tiene libre elección de los padres y los padres en nuestras entrevistas manifiestan que son pocas las opciones reales que tienen porque están hemos convencido a las escuelas y a las familias de que el ajuste de familia-escuela es tan fino tan fino que hay solo un cuco un asiento para su hijo en el mundo y usted tiene que encontrarlo y pobre usted que no lo encuentre la percepción de escasez de escasez es una percepción generalizada y muy angustiante cuando las familias además creen que la otra opción es una opción no solo que no va a tener buena educación sino que va a estar en riesgo de manera que efectivamente el sistema escolar tiene en eso una limitación importante que deberíamos corregir y debería ser a lo que nos dediquemos en vez de dedicarnos a tratar de darle más poder a las escuelas para discriminar deberíamos exigirle a las escuelas más calidad y mayor dignidad en las ofertas para que todas las familias que estén en cualquier escuela no se sientan que están en una escuela riesgosa porque así también cuando el sistema te asigna a una escuela que tú no querías ir tú tienes la percepción de que tuviste un tremendo castigo un castigo que pone en riesgo a tu hijo entonces capitalizar sobre eso insisto me parece que no es lo correcto lo correcto es resolver el problema de fondo el problema de fondo es mejorar la calidad para usar el lenguaje de moda mejorar la calidad de toda la escuela la senadora Proboste me comenta y pregunta sobre el uso mañoso del lenguaje yo tiendo a estar de acuerdo con usted yo no quise profundizar sobre los discursos públicos me limité al proyecto y a la presentación del proyecto no quiero abrir el análisis de de la participación pública de la ministra de educación durante el verano y durante los meses que han venido porque me parece que es un tema muy delicado mi opinión respecto de la manera en que se ha desinformado a las familias y que se ha capitalizado respecto a todos estos aspectos que estoy diciendo es muy negativa me parece un tema muy delicado yo preferiría por hoy día no profundizar en eso porque de verdad creo que la autoridad lo que tiene que hacer es puede por supuesto promover sus ideas y su legislación que cambie pero respecto al sistema garantizar que el sistema funciona bien es una ley de la república y los ministros juran hacer cumplir y respetar la ley y desinformando a las familias y en algunos casos poniéndose al límite de la veracidad de lo que se dice respecto del SAE que es una ley de la república me parece a mí que pone en riesgo no solo el respeto a la ley sino que pone en riesgo insisto la igualdad de oportunidades de los niños porque cuando yo desinformo a una familia esa familia va a operar mal en el SAE y entonces sus hijos van a estar en peores condiciones que los hijos de una familia bien informada la desinformación atenta contra la igualdad de oportunidades de los niños en el SAE y me parece entonces en ese sentido que tenemos que ser muy delicados esto es como que un ministro de Hacienda quisiera cambiar la ley de tributación no le gustan los impuestos cree que quizás los impuestos para los más ricos son muy altos esta ley es legítimo puede que el ministro lo piense o el ministro anterior lo haya pensado y tiene todo el derecho a decir que quisiera cambiar y bajarle los impuestos a los ricos lo que no puede hacer es decir que comprende a los ricos cuando los ricos eluden los impuestos o buscan formas de ilusión o pagan menos impuestos por vía ilegítima entonces puede que no me guste la ley pero tengo que hacerla respetar y promover su buen uso puede que no me gusten todos los impuestos pero tengo que promover que se paguen y se paguen todos puede que no me guste el SAE pero tengo que promover e informar a las familias para que todas lo ocupen de la mejor manera posible para garantizar la igualdad de los niños y niñas ante el sistema sobre el tema de los niños con necesidad educativa especial con esto junto a una pregunta que también me hizo la senadora Ena Fonbaer partí la exposición senadora Fonbaer en este caso diciendo que yo no me considero competente no tengo competencia para opinar sobre necesidad educativa especial y la prioridad para los niños del Senado no son mis temas de investigación yo acá trato de ser bien claro respecto de mi posición académica mi trabajo académico lo que yo hago basado en mi trabajo académico mi investigación explícito cuando digo sobre esto hay un debate esta es mi opinión sobre esto hay menos debate esto hay más evidencia esos dos aspectos no son parte de mis competencias académicas así que lo que dije fue una frase genérica de solidaridad de apoyo a la idea de que en el SAE y en cualquier sistema de admisión se le dé prioridad a los niños y niñas que tienen más desventajas más dificultades estoy de acuerdo con todas esas políticas que le dan prioridad la manera de implementarlas vía esta norma no puedo juzgarla en su eficiencia y su eficacia porque no es mi tema lo que sí puedo comentar para no dejar completamente vacío ese punto es lo que los padres y madres nos han dicho en las entrevistas y algunos directivos de escuelas también respecto al SAE que es que el ajuste entre las necesidades las dificultades que tienen sus niños cuando tienen necesidades educativas especiales y la oferta de la escuela es un ajuste que hoy día no está bien resuelto en la legislación y en la norma yo entiendo el espíritu de la norma de obligar a todas las escuelas a recibir a niños con necesidades educativas especiales y tratar de promover por esa vía por último generando el problema por decirlo así que todos se suban al carro de los proyectos de integración y que todo y que el país se comprometa con apoyar a todas las escuelas y liceos para que den un buen servicio y garanticen las oportunidades educativas de los niños y niñas con necesidades educativas especiales tiendo a estar de acuerdo con eso pero la manera de implementarlo no puede ser voluntarista hay que poner los recursos y hay que garantizar que efectivamente los niños y niñas también en algunas entrevistas los padres nos han hecho ver que han quedado en escuelas donde los niños y sus hijas no pueden ser bien atendidos porque la escuela a su vez nos explica tiene problemas estructurales y ese ajuste no se ha hecho bien en esto un comentario más general yo creo que en un sistema basado en la confianza y la buena voluntad y no en la desconfianza y la mala voluntad en un sistema de verdad basado en la confianza y la buena voluntad los problemas no los problemas las necesidades de los estudiantes o de las zonas más complejas y específicas podrían resolverse con buena voluntad y confianza de manera mucho más directa que mediada por un sistema como el SAE creo yo pero esta ya es mi opinión completamente casi como ciudadano de escuchar a las familias o sea en otras palabras no necesito entrar no debería necesitar entrar en toda la maquinaria compleja del SAE que quiera resolver otro problema para resolver los casos específicos de los niños y niñas que debieran tener prioridad y que podríamos resolver caso a caso con buena voluntad y con buen profesionalismo lo mismo me hace pensar respecto de algunas escuelas por ejemplo en zonas rurales también algunas familias y algunos directivos dicen bueno ¿qué sentido tiene acá el SAE si en realidad la dinámica de elección y selección prácticamente no existe y entonces en muchas zonas rurales también el SAE tuvo poco uso o hay mucha incomprensión entonces el SAE obviamente funciona mejor o sea está pensado para las ciudades la grande ciudad y los lugares donde hay mucha oferta un sistema también uno podría pensar las prioridades que están en la ley podrían variar de región en región o de ciudad en ciudad porque hay ciudades donde los problemas de los niños de unos niños son más importantes que los de otros y donde los problemas de la oferta pueden ser distintos o sea uno también podría pensar en un sistema de buena voluntad profesionalismo y confianza uno podría pensar que el SAE podría ser distinto en las distintas regiones y no a rajatalo un sistema único en el país porque los ajustes que necesita para el mercado local y la demanda son distintos el SAE hoy día es estandarizado para todo el país entonces en una conversación tranquila serena con buena evidencia sobre el ajuste del SAE y las necesidades más específicas de estudiantes con necesidades especiales pero también de sectores no metropolitanos no urbanos yo creo que uno podría ir introduciendo muchos ajustes finos y no teniendo que hacer a la gente pasar por todo un sistema de postulación online no sé qué para ir a la misma escuela de la esquina que es la única escuela del lugar por donde ha ido generación en generación bueno con eso quiero pasar a la otra pregunta del senador Quintana yo creo que el SAE efectivamente tiene tiene varios varios asuntos que se pueden corregir yo mencioné algunos y en la minuta yo les voy a mandar por escrito mi presentación en la minuta yo les puedo mencionar otros mi punto mi punto mi punto central acá es que tenemos muy poca evidencia todavía y creo que esto es bien importante el SAE está recién comenzando su primera ronda de implementación en algunas ciudades es verdad que se ha hecho dos años pero es la primera ronda en realidad porque el SAE en sí mismo el primer año no funciona completo entonces es muy preliminar la evidencia de manera que yo creo que para los legisladores y los políticos es muy importante tomar en cuenta que la evidencia es muy preliminar los actores el sistema es muy complejo y requiere actores muy informados entonces yo escuché la exposición de los profesores a cargo del sistema en fin es muy importante entender el punto que ellos hacen el sistema el sistema solo se puede evaluar bien si es que la oferta y la demanda están muy bien informadas pero si lo que descubrimos es que hay un gran problema de desinformación de falta de información o de información incorrecta lo primero que hay que hacer antes de tratar de cambiar el sistema es mejorar la información porque no lo vamos a poder evaluar bien mientras no informemos bien la racionalidad de las postulaciones es muy importante en nuestras entrevistas las familias nos dicen una cosa y resulta que postularon de otra manera no todas estoy viendo algunos casos entonces ahí uno dice bueno si esta persona hubiera tenido más información el problema que después dice que se le suscitó quizá no se lo hubiese suscitado no tengo que cambiar el sistema tengo que darle más información si es que yo creo que el sistema es bueno así que yo creo que hay muchas correcciones que se pueden hacer pero creo que la número uno es garantizar que hay buena información y que la campaña no sea solo información también de educación esto no es solo información es educación es otra manera de relacionar escuelas y familias de manera que senador creo que si yo pusiera el énfasis en una cosa esa es la que yo más pondría ahora el SAE tiene otros problemas de ajuste como los que acabamos de comentar por ejemplo otra cuestión de información muy importante que el SAE exacerba es la necesidad de partir antes con los niños en las escuelas yo no creo en mi opinión si esto es positivo o negativo pero es evidente que lo que el SAE hace es apurar la elección de los padres entonces hay muchos padres de sectores pobres o de alguna zona o con alguna visión respecto de la educación de los niños que dicen mira yo prefiero tenerlo en un jardín o tenerlo en la casa y después llevarlo en primero básico a la escuela cuando llega en primero básico ya casi no hay cupos porque la mayor parte de los cupos en realidad se abrieron en prekíndere el SAE lo que hace también es de alguna manera como apurar la decisión usted tiene que partir antes con su niño si quiere tener más opciones esa simple comprensión de ese hecho que no lo crea el SAE pero que el SAE lo exacerba es muy importante que las familias lo entiendan si usted quiere tener más chances de quedar en tal o cual escuela no espere a lo que le dijo la tía del jardín que quizá el niño no está tan maduro entonces mejor déjelo un año más acá y primero lo postula la escuela en primero había un solo cupo y ya no había cupos entonces problemas como eso le puedo hacer un catálogo de 10 y todos remiten al punto de la información más transparente para ser un usuario racional del SAE si es que uno quiere que el SAE funcione eficientemente los colegios también nos hablan de otros problemas más prácticos senador pero de verdad creo que nos tomaría mucho tiempo por ejemplo la cuestión de la repitencia también nos hablan de errores no son masivos pero son ajustes finos ya que echamos al ajuste fino ajuste fino las escuelas tienen que estimar la tasa de repitencia que van a tener para ver los cupos que abren no es evidente que acierten no es clara la solución cuando no aciertan se producen a veces problemas de sobrecupo o de cupos no usados o cupos no ofrecidos entonces el problema de la estimación de la repitencia y su ajuste también es importante el de la capacidad de las escuelas hemos conversado con muchos directivos que discrepan ellos de sus sostenedores y del ministerio de cuál es la real capacidad de las escuelas algunos dicen no hay una normativa pero ellos dicen no mira la escuela en realidad puede menos de lo que en realidad dice la norma entonces nosotros ofrecemos menos cupos otros dicen no mira el sostenedor me obliga a dar más cupos pero ese niño lo tengo que poner ya francamente no ve la bizarra o está muy incómodo la determinación de los cupos es también una cuestión que es muy importante de socializar bien y que se haga bien por qué razón y hay escuelas que quieren tener menos alumnos por sala y dicen yo quiero tener menos cupos pero nuestro sistema de voucher no está pensado así y la garantía del sistema es que sea muy transparente respecto a los cupos sino cualquiera divergencia se puede interpretar como información incorrecta para manipular los cupos entonces esto también es otro problema los liceos técnicos profesionales también nos comentan que hay problemas en la determinación de las postulaciones respecto de las especialidades como los niños toman opciones de qué especialidad elegir en tercero medio no es fácil cómo hacer casar en ese caso la elección cuando vas a séptimo básico o a primero medio con una elección de especialidad que va a ser en tercero medio y la apertura de cupos ahí entonces hay muchos problemas de ajustes finos de este tipo ya comentamos el de los niños con necesidades educativas especiales y el de las zonas de baja densidad poblacional también cómo resolver el problema de los niños perdón estaba revisando mi apunte sobre los problemas las familias que se trasladan muchas familias que se trasladan por razones laborales o por otras razones de la familia durante el año o ya cuando el sistema se cerró se ven en una ciudad en la que el sistema ya cerró sus puertas y tienen que quedar sujetas a los cupos que quedaron en algunos sistemas de admisión se le da prioridad a los niños a propósito de las prioridades se le da prioridad a los niños cuyas familias por razones de trabajo o otras razones se tuvieron que cambiar de ciudad acá los que se cambian de ciudad quedan en la entre comillas peor situación porque llegan tarde a todos los cupos entonces y cómo resolver en general los problemas de traslado durante el año también es una cuestión que en realidad hoy día no está regulada y queda un poco a la negociación familia-escuela y hay muchas discusiones sobre eso si es justo o no hay familias que nos dicen bueno yo quedé en la lista espera pero después supe que se abrió un cupo y lo llenaron con la primera mamá que fue a golpear la puerta o la que fue a golpear la puerta más veces no me llamaron a mí que yo estaba primero en la lista espera entonces cómo regular eso también no estoy diciendo que haya que regular lo estoy diciendo los problemas que hemos identificado de desajuste e ineficiencia del SAE sobre el uso de los recursos SEP senador quizá daría para otra para otra sesión no estoy no estoy al tanto hoy día de la discusión sobre las regulaciones del uso de los recursos SEP la SEP uno la podría considerar una política como transitoria también la SEP se hizo como un modo de compensar las desigualdades de recursos pero la regulación que tiene el uso de los recursos SEP distinta del uso de los recursos de la subvención general en realidad es discutible lo más importante es que las escuelas tengan proyecto educativo y que todos los recursos se usen en educación eliminado el afán de lucro y garantizado que todos los recursos se van a usar en los fines educativos la verdad es que el regular el sobre regular los recursos de la SEP pierde mucho de su sentido original que era evitar que con recursos SEP hubiera lucro de los proveedores y se usaran realmente en mejorar la educación la ley de inclusión facilita en general un mejor diálogo entre el Estado y los proveedores privados que reciben recursos públicos y los proveedores públicos también que reciben recursos públicos y uno podría imaginar mejoramientos de este tipo también si uno tiene una buena fiscalización del buen uso de los recursos en general de la subvención y no solo SEP Néstor creo que respondí todas las preguntas senador la pregunta general de la senadora Fonbaer creo que la respondí diciendo que tengo una simpatía general pero no una capacidad técnica para evaluar si la solución es buena muy bien muchas gracias la senadora Fonbaer me pidió y también el ministerio de educación yo tengo una petición nomás yo entiendo que usted tiene un estudio respecto al SAE entiendo que también no lo sé pero de las de las cifras de las postulaciones del año pasado si es que nos pudiera hacer llegar el estudio no solamente la minuta sino que también no sé si es que ya esto es un paper o no pero a mí me interesaría mucho si lo pudiera hacer llegar a la comisión a la secretaría para nosotros poder tener acceso y poder mirarlo también gracias voy a reforzar lo mismo si nos podía hacer llegar su documento para toda la comisión de educación sí el ministerio de educación me ha solicitado la palabra gracias presidente muy breve agradecer en particular al final la presentación del profesor Belay la sección de la buena voluntad para mejorar el SAE creo importante recoger esa esa última alocución y por supuesto recoger las complejidades que se han mencionado aquí respecto al manejo fino y de detalle del funcionamiento del sistema en lo que ha ido avanzando y ahí si me permite presidente quisiera solo hacer algunas aclaraciones respecto a ciertas frases que se dijeron que creo que no no pueden requieren una aclaración primero incluso quienes se han opuesto o quienes han manifestado disconformidad con el proyecto que estamos comentando han reafirmado el buen rendimiento agregado del sistema de admisión escolar tanto cuando fue implementado por la administración anterior como por esta haciendo ver los números agregados de primeras preferencias o de haber sido asignado en alguna de sus preferencias y por lo tanto a mi me parece que es bastante claro el compromiso de la administración actual en que el algoritmo que está en la ley y la ley vigente se implemente de no solo de la mejor manera posible sino en total conformidad a la ley y haciendo todos los esfuerzos posibles porque la ley se cumpla completamente y creo que no debe quedar duda en eso lo segundo me parece que es importante rescato una frase si me equivoco profesor le digo profesor porque además fue profesor mío si me equivoco la cita pero usted habló de mejor ajuste entre colegios y postulantes que eso era algo que buscaba la ley o el proyecto de ley en comento y eso no podríamos decir lo contrario efectivamente el proyecto busca un mejor ajuste entre colegios y postulantes en este margen de 30% que es un margen pequeño pero efectivamente se busca un mejor ajuste mediante efectivamente entregar herramientas a los sostenedores y perdón a los establecimientos y ahí solo una precisión final presidente que no parece correcto plantear este proyecto en ningún caso como una defensa de dueños o de proveedores educacionales respecto a sus intereses porque la verdad es que en estricto rigor los intereses de los proveedores educacionales privados ya no existen la ley de inclusión al eliminar el lucro hace que el solo concepto de defensa de intereses sea esté mal ubicado lo que busca proteger este proyecto es una noción de libertad de enseñanza que es más completa y refiere no a cosas nuevas sino a lo que está en la constitución que la libertad de enseñanza incluye también la autonomía de los establecimientos para fijar su proyecto y para administrarlo y en ese sentido lo que busca es dar en la lógica del SAE una ventana menor para que los establecimientos tengan algo que decir respecto a quienes van a pasar a ser parte íntegra durante 14 años en muchos casos de su comunidad educativa finalmente también creo que no es correcto decir que el interés de los proveedores privados por su intervención de presidente responde a la SEP el interés de los proveedores privados de educación por los estudiantes más vulnerables responde a la SEP eso no no es así la sociedad de instrucción primaria y otros sostenedores que existen incluso antes de la subvención como concepto la preocupación de la sociedad civil por la educación de los más vulnerables es muy anterior a la SEP y si la SEP aumentó la preocupación de los proveedores y el interés de los proveedores interés ya no como interés económico sino como interés educativo por los más vulnerables me parece que es algo a celebrar y lo que busca una de las provisiones de este proyecto al aumentar el porcentaje de algunos prioritarios que se pueden incluir en la priorización del SEP valga la redundancia nos parece que apunta en esa dirección y no nos parece en ningún caso contraproducente si bien por supuesto la discusión enriquece estas ideas muchas gracias presidente muchas gracias no sé si quisiera por última última vez la sesión minutos finales para cerrar algunos de los comentarios señor Belay si no bueno agradecer un gran alumno así que mucho gusto de encontrarnos aquí solo que solo dos comentarios muy pequeñitos no más sobre el punto efectivamente en Chile hay una larga tradición de interés de proveedores privados por los sectores más pobres como los que tú mencionas y también de algunas congregaciones religiosas pero ese interés dentro del conjunto de la oferta privada ha sido extraordinariamente marginal es pequeñísimo lo usas como un argumento y yo también lo conozco pero es retórico porque en realidad es muy pequeñito es simbólico el interés masivo y el sistema de voucher demostró la tremenda segmentación inmediata que se produjo en el sistema y el catalizador no único de la penetración de la oferta privada en sectores más pobres en los desiles más bajos en los tres más bajos se ha expandido con la SEP entonces cuando yo digo eso no lo estoy diciendo como algo peyorativo hay gente que encuentra fantástico que los intereses que los incentivos económicos funcionen pero es un dato la preocupación específica por los sectores más vulnerables más pobres del sector privado históricamente en Chile ha existido y ha sido marginal se ha promovido se ha crecido con la dinámica del voucher y ha crecido en la medida en que hemos aumentado los incentivos económicos para que crezca ahí el juicio moral sobre eso alguien podrá hacerlo o no hay gente que cree que es fantástico que los incentivos económicos movilicen a la gente yo hubiese esperado otra cosa pero el argumento del proyecto ahora es exacerbar ese incentivo económico aunque hay más recursos ahí por qué no que haya gente que quiera tener solo subvención subvención más cara en su escuela que cada alumno traiga la mayor subvención posible me parece una especie de reemplazo de recursos dado que no hay copago o sea de verdad no veo cuál es el argumento educativo de tener una escuela completamente segregada y sobre la otra sobre la otra cuestión de la libertad de enseñanza también tienes razón en el sentido de que el argumento sobre la libertad de enseñanza que se ha hecho en Chile es un argumento que el proyecto de ley recoge en un aspecto que cree cree quiere incluir la selección de las familias y los niños como dentro de las atribuciones de la libertad de enseñanza yo estoy en completo desacuerdo con esa definición que no es la definición que se usa en el mundo sobre libertad de enseñanza la libertad de enseñanza no es la libertad de discriminar respecto de los postulantes la libertad de enseñanza es la libertad para ofrecer proyectos educativos alternativos al Estado y en Chile eso está completamente garantizado más aún está tan garantizado que el Estado lo promueve con un sistema único de admisión en que ponen igualdad de condiciones a la oferta pública laica del Estado con la oferta privada que tiene su libertad de enseñanza y los pone en el mismo plataforma mismo nivel le dan el mismo voucher la misma promoción y le dice a las familias elija todas las que usted quiera y si se van todos a los privados no hay ningún problema ¿qué país tiene más libertad de enseñanza que Chile? lo que se está argumentando en el proyecto es que se incluya como dentro de la libertad de enseñanza la libertad de discriminar entre familias que quieren ir al proyecto educativo fíjate que el SAE el SAE la ley de inclusión en su versión original no tenía que las familias tengan que adherir obligatoriamente al proyecto educativo y esto fue una discusión en el trámite legislativo mi opinión personal es que si es que uno defiende la libertad de elección de los padres que todo padre tenga derecho a ir a la escuela que elija punto en el SAE se agrega el componente de que la escuela en Chile tiene un proyecto educativo y unas reglas disciplinarias de evaluación y de convivencia un reglamento interno y si usted quiere venir para acá aún con recursos públicos tiene que adherir a todo este código y eso se hace explícito en el SAE por lo tanto ¿qué más garantía del proyecto educativo? la garantía del proyecto educativo que se quiere es la garantía de ahora yo discriminar entre dos familias que me dicen sí, yo estoy de acuerdo quiero esa escuela y además adhiero a su proyecto y adhiero a su reglamento y lo voy a cumplir y sobre eso que yo pueda discriminar eso no es libertad de enseñanza en ninguna parte del mundo eso es discriminación se llama así bien no quisiera abrir el debate ahora me ha pedido la palabra tal vez por última para poder cerrar la sesión obviamente sí solo aclarar al presidente que evidentemente el ánimo del proyecto y dejarlo muy en claro no es en ningún caso discriminar es seleccionar es dar un espacio del 30% para la selección y la diferencia entre esas dos cosas más allá de lo que pueda decir yo lo verifica la superintendencia hoy día a diferencia del caso que el profesor Belay relataba del sistema anterior al SAE y también anterior al sistema de aseguramiento de la calidad efectivamente la institucionalidad no contaba con formas de fiscalizar que procesos aberrantes como mencionó el profesor Belay ocurrieran hoy día sí la tenemos y por lo tanto este proyecto también construye sobre esa capacidad institucional de verificar que si en cualquier caso tanto en el caso de las entrevistas que no lo profundizamos pero también en los otros ocurrieran situaciones discriminatorias según como está nuestra legislación por supuesto que eso no puede ocurrir y la superintendencia y la institucionalidad que tenemos que es muy robusta en ese sentido tiene que actuar solo eso presidente gracias muy bien muchas gracias nuevamente profesor Belay quedamos a la espera que nos pueda enviar el documento una minuta de su presentación y sin más por haberse cumplido el objeto de esta sesión esta se levanta muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.